El compromiso por las mujeres es un acuerdo firmado por los partidos que integran la coalición de oposición con ejes temáticos para reducir la desigualdad de género en el país. Se suscribió este domingo ante más de 500 personas, en su gran mayoría mujeres, y plantea algunos asuntos urgentes, como la lucha contra la violencia de género. En ese marco, Beatriz Argimon crítico la falta de recursos para la ley integral, que sea que se decían garantizados al votarse la iniciativa. La brecha salarial, el acceso al empleo y la participación política también están incorporados en el compromiso, que reconoce avances e interpela herramientas vigentes. Argimon indicó que en mayo, al finalizar el ciclo electoral, se hará una evaluación sobre la brecha de género en la política. Alentó a las mujeres a presentar candidaturas y dijo que se debe desmitificar que las mujeres no votan a mujeres. Con ese verso nos quieren llevar otra vez, no vamos a esperar, en mayo tenemos que estar en las alcaldías, en la competencia de la computadora. Queridas compañeras, a no perder tiempo, la que ya quiere ser candidata en mayo cuenta con todas nosotras para llevar adelante su campaña. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Entonces, ¿se puede traducir o resumir el objetivo o la naturaleza de este compromiso que asumieron el domingo? Que trasciende en realidad el sentido común, o no. Porque ahí queda la duda, ¿no? Porque los compromisos, incluso el propio Frente Amplio, con la votación de la ley, en concreto la ley de violencia contra las mujeres, después la falta de recursos, toda la ley de cuotas. El compromiso a nivel de discurso viene cerrando, cerrando dando vueltas. El tema es si vamos a lograr efectivamente después que se traduzcan hechos concretos. Que el compromiso está entre las mujeres, más allá de las diferencias partidarias, está. El otro día, en ese encuentro, que fue realmente muy reconfortante. Perdón, dije que había solo un hombre, me olvidé que también estaba nuestra compañera Alfredo García. Sí, sí, sí. Estaba Robert Silva, Alfredo García, y no sé, ¿y había alguno más? No lo vi al que lo vi después que había estado, y no me extraña. ¿Había alguno más? No, puede ser que fuera... Sí, estaban como atrás, se ve que se intimidaron. Entre 600 mujeres, sí, está bien. No, lo que decía es que una cosa que dijimos al principio, el domingo de la actividad, es que a las mujeres, no nos llama la atención esto, no es una cosa novedosa, porque estamos acostumbradas a trabajar juntas, más allá de las barreras partidarias. En 1984, cuando se formó la Concertación Nacional de Programática, la Mesa de Mujeres fue la que perduró. Y perduró porque se transformó después en la red de mujeres políticas, y después en la bancada femenina, la bancada bicameral, y alrededor de ellas revoloteábamos, digamos, las periodistas, las juezas, mujeres comprometidas como Selva, que forma parte de nuestros grupos, algunas docentes, por supuesto que las integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas, bueno, después nosotras nos pusimos un poco al servicio de mujeres de negro en el tema violencia. Entonces, trabajar juntas, más allá de diferencias partidarias, es una cosa natural entre las mujeres que hace años estamos militando por reivindicar la igualdad social y en la comunidad donde vivimos. Lo que quisimos en este caso fue las mujeres, lideradas por Beatriz, porque fue una iniciativa de ella, de juntarnos, para reafirmar que también las mujeres que integramos los partidos de la coalición por el cambio estamos dispuestas a comprometernos y hacer nuestra presión, como en el gobierno en estos años lo han hecho las mujeres dentro del Frente Amplio, con suerte dispar, y han dado duras batallas, en algunas han logrado algunas cosas, en otras realmente les ha ido mal. En tema política, por ejemplo, porque finalmente en lo que es política puntualmente han quedado solo tres mujeres diputadas en toda la coalición, ¿no? Sí. ¿Hay que ir hacia la paridad como planteaba el Frente Amplio? Sí, mira, hay una cosa que decimos siempre con Beatriz y que lo dicen también algunas dirigentes de los partidos tradicionales. Los procesos dentro de los partidos son diversos, son diferentes. Unos son más lentos, otros son más rápidos, unos se hacen de una manera, otros se hacen de otra. Es diferente. Lo que hay aquí, ha habido una señal muy fuerte del segundo partido más importante del país al elegir a una mujer, primero como presidenta de su directorio y después como candidata a la vicepresidencia, y esa señal ha sido fuerte porque se sabía qué mujer ponías, no ponías una mujer funcional, como decimos las feministas, a una lógica de varones, ¿sabían? Sí, la palabra que se usaba al principio era una gran articuladora, ¿no? Sí. Que eso es muy valioso en sí mismo, pero no te está hablando de posibilidad de ser proactiva, de ser firme, de ser dura, ¿no? De imponer. Sí, pero si vos mirás la segunda o la tercera línea de cualquier biografía donde googlees a Beatriz, queda claro que es una activista por... No, 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 por eso te digo que está clarísimo. No le hacía justicia decir solamente que era una gran articuladora. Bueno, que también, pero digamos, como dicen a veces incluso en los matrimonios, sabía lo que compraban. Y bueno, y ella está haciendo de alguna forma honor a esto, ¿no? Hablando de matrimonios o de trios o de relaciones, de la coalición, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo visualizás cuán fácil, cuán difícil visualizás el tener que, bueno, interactuar, poder acordar en temas que son de verdad muy caros para el activismo feminista con, bueno, este... socios como un sodano, ¿no? O como la propia visión que tiene a veces... Estaba leyendo la diaria hace poco una entrevista de la escena a Manín Ríos que habla de una izquierda muy radical donde plantea que está guiada por Soros, una izquierda que habla de políticas que dividen constantemente, no... Mirá, leo textual, ya no es el obrero contra el patrón, el empleado contra el empleador, ahora es mujer contra marido y contra hijos. Lo que llama izquierdistas, soristas. Bueno, es muy dura esa postura. Hay una gran ensalada que algunas cosas puedo compartir y otras no. Lo que dice sobre la izquierda es bastante compartible. Yo creo que es evidente, si lo vemos en los porcentajes de qué sectores de izquierda resultaron mayoritarios ampliamente en este Parlamento y en... Bueno, se pusieron al mando de la campaña del Frente Amplio cuando vieron que la cosa venía difícil y tomaron las riendas de la campaña. O sea, quiénes son los que mandan en el Frente Amplio, está bien claro. Es la izquierda, yo no diría tanto radical, sino una izquierda antigua. Pero que está poniendo a mujeres en contra del marido. Que reivindica cosas que se reivindicaban hace 50 años. Y eso, por supuesto, que no lo comparto. Yo, por suerte, no estoy en el mismo partido político que Manín y Ríos, ni mi partido hizo ningún acuerdo con Manín y Ríos para gobernar juntos. Nosotros le presentamos una serie de puntos en los que aspirábamos a que fueran tomados por la calle Pobo para poder nosotros colaborar y aportar en una coalición por el cambio. Y la calle Pobo aceptó todos. Entre esos puntos estaba la agenda de derechos, que además el Partido Independiente acompañó siempre en todas las propuestas de esos proyectos. Por lo tanto, lo que él opine... Y ahí tiene más seguridad. Por otro lado, te digo una cosa... La vicepresidenta, tener a Beatriz Aljimón de vicepresidenta... También, pero el propio candidato es una garantía, una persona que dice, Además de aceptar todos esos planteos que incluyen la agenda de derechos y aceptar también los planteos que hicimos por seguir con el tema de los desaparecidos, que es un compromiso que el Partido Independiente tomó, también se firmó un compromiso expreso que incluye estos temas como un compromiso de ellos. Pero además, por si fuera poco, ahora las mujeres de esos cinco partidos hicimos un compromiso justamente para reafirmar por aquellos de los cucos que se están agitando sobre que ahora toda la agenda de derechos va a retroceder y yo qué sé. Hicimos un compromiso expreso para decir, no solamente no va a retroceder, sino con lo que se construyó, que por supuesto que... ¿Cómo vamos a ser necios de no reconocer que en estos 15 años se construyó un montón sobre la agenda de derechos y sobre la condición de las mujeres uruguayas? Lo que queremos hacer es construir sobre eso para seguir mejorando, para seguir integrando cosas, porque por ejemplo, obviamente la ley integral de violencia de género que se aprobó en 2007, se aprobó dando la seguridad al Ministro de Economía de que los fondos iban a estar. Los fondos no están y solamente se proveyó el 30% de esos fondos. Bueno, ahora volvimos a hacer el compromiso de que lo que resta de esos fondos se van a proveer. Este compromiso lo miró a Susana Arbeleche. Ella le dio la que hay. Sí, porque... O sea, no es un jueguito de las nenas que se juntaron ahí a hacer una declaración para ver qué lindas que somos y cómo nos queremos. No, fue una cosa en serio. Y además, bueno, respecto a lo que me decías de Cabildo Abierto, no sé lo que piensa Manini sobre la señora y el marido, pero la señora de Manini estaba. La señora Manini es una profesional universitaria de gran nivel que es gran defensora de los derechos, de los temas de género, que estuvo en la reunión donde se acordó hacer este compromiso y estuvo de acuerdo en todos los puntos. Lo acompañó, además, con mucho entusiasmo. El otro día estaba allí en la reunión. Yo tomo eso, lo del diputado. Diputados que dicen disparates, hay. No solamente hay en todos los partidos. También hay algunos que hacen disparates y que tuvieron que renunciar porque iban a ser procesados por corrupción. O sea, disparates que hagan diputados los vamos a tener en todos lados. Acá de lo que se trata es de tomar por positivo y de lo que se trata es de lo que pensamos construir encima de lo que se hizo bien. Lo otro, bueno, son anécdotas. Panelistas, selva, te decía obviamente la derecha. Tú preguntabas si Beatriz es una garantía. Yo conozco a Beatriz, como decía Mónica, la conocemos desde hace muchos años. Fue una articuladora también en la bancada bicameral que, de alguna manera, me acuerdo que se empezó con Gloria Robay, Naglenda Roldán, Margarita Perkovich, etcétera. Y fue la demostración de que las mujeres cuando se juntan pueden. Y pueden hacer cosas más prácticas, más positivas, más rápidas. Lo digo sin ningún reparo que los hombres. O sea, han llegado las mujeres en un proceso rápido y coincido en que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, a ver, me parece que todos los compromisos que hagan las mujeres y me gustaría que mañana se plegaran, porque también las mujeres frenteamplistas, como tú dijiste muy bien, han hecho un gran esfuerzo, pero no siempre han sido contempladas por el frenteamplio. Y eso también hay que decirlo. Es decir, todos los partidos tienen eso que tú dijiste hoy. Muchos deberes, mucho compromiso verbal, pero luego a la hora de la verdad no se llega a dar ni cuota para la política ni respeto a las condiciones de género. Pero, ¿qué te gustaría ver como producto o como traducción en hechos concretos de ese compromiso? El compromiso creo que tiene hechos concretos. Fue una de las cosas que más me sorprendió, porque gente tan diversa, de partidos tan diversos, lograr puntos concretos, recomiendo su lectura, porque creo que tiene muchas cosas concretas. De hecho, también hay otro aspecto muy positivo, que es que el mes fundacional toma cosas que se están haciendo. El Sistema Nacional de Cuidados, Salud Reproductiva, un montón de cosas que ya están sucediendo, que lo que hace es fortalecer y avanzar, introduce cosas nuevas. Pero sí debo reconocer que me llamó la atención ver a Irene Moreira allí. Bueno, se la veía muy a gusto, justamente por esa misma razón, porque son cosas muy específicas. Y cuando uno lee declaraciones de Manini o repasa declaraciones de Manini... Le falta charlar de noche en la cama. Hablando de la ideología de género. Le falta un poco de comunicación. De que la ideología de género es un libreto que nos va a convertir en tribus, hay algo que a mí no me cierra. Y también es un poco cuestionable lo que dice aquí nuestra invitada. Bueno, el Partido Independiente no participa de un acuerdo con Cabildo Abierto en líneas generales, pero aquí en el compromiso para las mujeres estuvo participando. Sí, y las mujeres no están fuera de sus partidos. O sea que en definitiva esto es un entendimiento, un acuerdo entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto. ¿Cómo lo ves, Pepe? Me parece muy interesante lo que dijo Mónica. Y mi pregunta va hacia el funcionamiento de la coalición. ¿Cómo te lo imaginás tú? Porque me parece que todo lo dicho, todos esos compromisos, después se deben volcar, de hecho, en la coalición en caso de triunfar y de obtener el gobierno. ¿Y cómo sería su funcionamiento? Si te imaginás una coalición más vinculada a un Consejo de Ministros, más parlamentaria o más legislativa, que no es lo mismo, porque parlamentaria puede significar el apoyo a los ministros, legislativa es darle el apoyo como bloque y mayoría para el voto de las leyes. Sí, mira, yo lo que me imagino es que la coalición va a ir buscando su camino. Esto es una cuestión, es un proyecto sumamente novedoso en el Uruguay, porque nunca se había dado ni una coalición acordada incluso previamente a una segunda vuelta y además con un compromiso escrito y además entre cinco partidos políticos y además con una diversidad que por lo menos entre algunos de nosotros es bastante notoria y lo fue en la campaña y no se pretende ocultar. Entonces, porque a veces en aras de una unidad las coaliciones niegan diferencias internas y pretenden que son todos paz y amor. Acá no, acá está claro que hay una diversidad y que es una diversidad que hay que construir. Lo que yo creo importante ahora que tiene la coalición para ofrecer es la buena voluntad, la necesidad y la conciencia de quienes lo integran, de que todos van a tener que usar un poco la cintura dentro de lo que está escrito y comprometido, que las cuestiones personales, los gustos o no de uno o de otro van a tener que soslayarse en aras de que el país va a enfrentar un momento difícil. Ya estamos en una situación económica bastante complicada, solo con decir que estamos rozando el 10% de desocupación y rozando el 5% de déficit fiscal, estamos hablando de que el gobierno que venga va a tener que enfrentar una situación complicada, que va a ser necesario que haya acuerdos tejidos, acuerdos con quien sea, oficialismo, oposición, porque tampoco uno tiene por qué dejar de pensarlo como una opción. No creo que todo tenga que ser y creo que el Partido Independiente ha sido un ejemplo de eso y bien que nos han pegado por eso, donde a veces uno considera que un proyecto que presenta, aunque uno sea oposición, un proyecto que presenta el gobierno está bien acompañarlo y dar gobernabilidad. Acá ya la tienen, yo creo que la coalición va a tener que funcionar en todos lados por las mayorías necesarias que va a haber que construir, que están por la coalición, pero que hay que bordarlas también, porque hay que aprender a convivir, hay que aprender a convivir con muchos legisladores que son nuevos, que ni siquiera tienen práctica política. Y por otro lado, un consejo de ministros de gente que es de distintos partidos, pero que todos sabemos que esto hay que mantenerlo, hay que cultivarlo, hay que construirlo. En el mundo, porque acá hay mucha gente escandalizada por la diversidad que tiene la coalición adentro, en el mundo hay muchísimas experiencias, sobre todo en el mundo desarrollado, de partidos chicos, pequeños, más de izquierda, verdes, de distintas condiciones, que hacen coalición, porque lo que quieren es llevar sus ideas y aportarlo a un proyecto. No quiere decir que por eso estén de acuerdo en todo, sino que... Bueno, el propio frente amplio es, siempre se dijo, la colcha de retazos, de visiones distintas sobre temas muy importantes, obviamente con un común denominador. ¿Vos estuviste ahí? ¿Qué sensación te quedó? Mucho calor había. Ay, sí, hacía como... Fue insoportable, no funcionaban los ventiladores, fue espantoso. Pero no, fue muy interesante, porque aparte había mucha gente de todas las generaciones, es decir, no había solamente gurisas jóvenes, que había muchas, sino había veteranas, había de todo el pelo y de todos los partidos. A mí me pareció... Está bueno que un montón de mujeres se encuentren y reivindiquen su derecho políticamente, me parece bárbaro. Ahora, yo lamento mucho que la coalición esté conformada como esté conformada. Yo hubiera preferido, aunque es insoportable, a Sotelo en el Senado, antes que a Domenech, que soy sincero, porque... Bueno, yo también. Claro, Gerardo es... Hay que bancarlo a Gerardo, ¿no? ¿Por qué lo votaste? No, porque prefiero toda la vida a Pepe Mujica en el Parlamento, por supuesto. Ah, bueno, para preferir a alguien hay que votarlo. No, pero lo prefiero... Pero lo prefiero... Prefiero a Pepe Mujica en el Senado antes que a Sotelo. De eso no tengas ninguna duda. Entonces está... De eso no tengas ninguna duda. Lo preferí, pero no lo votaste. Está fenógeno. A los dos, cualquiera de los dos. Los ultras del frente. Podemos no irnos del tema, señores, por favor. No, no, pero le gusta meterse, ese meterete. No, a ver, no, el tema es que justamente uno de los grandes desafíos que tiene el tema género en nuestro país es el doble discurso. Por eso la medida de la acción a parte. A mí me parece... Dale, dale, seguí, por favor. Me parece que es muy interesante esta coalición. Realmente creo que Beatriz tiene credenciales de sobra como para... Y ya ha peleado, ya incluso se acuerdan lo de Moreira. Ella metió la plancha y afuera. Sin titubeo. Ahí no hubo sin titubeo, ¿viste? Ahí creo que marca la cancha bien. Me parece que tiene... Las mujeres de la coalición van a tener un laburo muy interesante porque no son dos diputados loquitos. Es el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente que con respecto al tema femenino tienen... No seanos, como dijo Mieres. Tienen varios mundos de diferencia entre lo que hay una cosa y otra. Lo dijo Talvi igual, pero no importa. El océano está. Lo dijo Talvi, pero el océano igual está. Está, está, pero sí, yo creo que este... Y lo otro, todo bien. También marquetinadamente no firmamos el acuerdo con Manini. Está lindo marquetinero. De punto de vista marquetinero, pero no es real, Mónica. ¿Vos te acordás las cosas que Mujica ha dicho sobre las mujeres? Por supuesto. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero lo preferís igualmente en el Senado. Porque no, digo, porque parece que ahora... Señores, tenemos que hacer una pausa. Ya venimos, ya venimos. Pausa, ya venimos. Y antes que Sotelo también lo preferís. Sí, por supuesto. Ah, bueno, entonces... Sí, sí. Ya venimos. Calladito. Pero no a Domenech. Calladito a la boca.